¿Qué es el resultado de la confianza? 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 Después tuvimos nosotros algunas oportunidades de gol, pero no tuvimos mucha puntería. Su portero además estuvo muy bien. Pues claro, fuimos cayendo en algún desorden. Tenemos ese afán por empatar y dejamos espacios que sabemos que es lo que más le conviene y lo que más le acomoda al Puebla. Muy bien, la verdad que ha tenido buenos partidos. Hoy obviamente no funcionó nadie, ninguno del equipo, ni los técnicos, ni los jugadores, ni nada. Hoy fuimos superados ampliamente. El marcador así lo dice. Tenemos que reflexionar muy bien. Porque nuestro último partido con Chivas lo hicimos muy bien, sobre todo en el primer tiempo y ahora fue contrastante. Es obvio que Puebla nos superó.